¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos abrazados y juramos abrazados y juramos abrazados.